Hola a todas y bienvenidos a nuestro Briconsejo. ¿Crees que afiliarte a un sindicato es una cosa muy antigua, un poco pasada de moda? Señores con camisa de cuadros que gritan mucho. Bueno, puede que tengas un poco de razón. Pero ¿se os ocurre un sitio mejor que un sindicato para defender vuestros derechos laborales? Todas tenemos claro que las trabajadoras cada vez tenemos peores condiciones y que con la crisis hemos perdido derechos que no hemos vuelto a recuperar. Horas extras obligatorias, horas extras no pagadas, contratos parciales de 10 horas a la semana, contratos temporales que duran años, despidos porque sí, porque le caes mal a tu jefe, despidos que le salen gratis porque prometen volverte a contratar, horarios imposibles... En definitiva, cada vez más trabajo esclavo y menos trabajo digno. Nuestro consejo es, como siempre, que te unas a tus compañeras y protestéis. ¿O es que creéis que todo lo puede arreglar un juez? No hay jueces para tantos chorizos. Si no luchamos nosotras, no lo van a hacer por ti. Y si lo hacen, puede que no sea suficiente. Elige bien el sindicato, organízate y lucha. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Salud, nos vemos en las calles.